Me dan ganas de llorar ¿Por qué no, no? ¿Por qué no me quieres? Me dan ganas de llorar ¿Por qué no me quieres? Hoy me voy a emborrachar Quiero su amor olvidar Con otras mujeres Quiero ganarme en el licor Aunque muera por su amor De los más falsos placeres Yo le vi a morir del bueno El oscuro, el más sincero Y ella mi mal me espacó Con el alma la quería Por ella yo me moría Con otro me traicionó ¡Eso! Son los amores los que me traen así Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitan prefiero mejor morir Estaba sentado en una cantina No estaba tomando, solo me divertía Cuando de repente cruzó por mi mente Aquel día maldito cuando te perdí Quise emborracharme con puro tequila Pero había jurado volver a tomar Quise maldecir Aquel día que un día Sin decirme nada Con otro se fue Porque aquí está el gran sismo del sur ¡Yoohoo! ¡De Chile! Que esternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste es vida mía Vivir pensando en ti Quisiera yo olvidarte Bórrate de mi mente Pero es un malo espejo Que yo te olvide a ti Vuelve bien de mi vida La dueña de mis amores Ven, ven, flor de las flores Ven hacerme feliz Y este tema va para el amor que se fue Desde ya de medianoche Que guías mis pensamientos Vengo a pedirte un favor Dile a mi Dios que me la devuelva La amaba con toda mi alma No volveré a querer Porque la vida se ama Se ama solo una vez Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas Cuando estoy contigo No corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Alguien vino a decirme Alguien vino a decirme que yo soy feo Y lo baila brillante Yo fui a una tienda A comprar caramelos Y me dijo mi negra Que regresara luego Me cargó camarones Con muy poco dinero Mientras me decidía Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, camarón, caramelo, camarón, 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 camarón ¡Millapo, Píllapa, pillo! ¡No mas bajo, pero no es capaz! ¡Esa es mi única verdad! Yo a ninguna se lo tengo escriturado O el que tengo vacío yo se lo puedo llenar Quiero volver el bolle Mócekte, mamacita, mover el bolle Chiquitita, mover el bolle Mamacita, mover el bolle Quiero mover el bote, mamacita, mover el bote Chiquitita, mover el bote, mamacita, mover el bote ¡Muy bien! ¡Te gusta! ¡DJ, ponlo ya! ¡Pare! ¡Claro que sí, Manolo! ¡Pues que ahora no la tienes, chueca! ¿Y por qué? ¡Porque te operaste con el doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba la paja, arriba la paja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Al ritmo de los clasismos! ¡Trópica! ¡Revix, ex, chibu! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi doña ya no anda asustada Pues anda feliz y contenta Y le voy a decir por qué Porque ya no la tengo chueca El cirujano me operó Y ahora la tengo derecha La tenía bien chueca La tenía muy rara Y si me la tocaba Se ponía morada Vino la doctora También la enfermera Ellas me ayudaron Para que no muriera Con la cirugía Me la enderezaron De precio de helado Se me ve muy bien ¡Gracias por... ¡Trópica! ¡Trópica! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Trópica! 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 ¡Trópica!